Aquí estamos ya el Bubu, con la canoa y el piquero, mira aquellos se van, se van pa' allí hombre, se van allí Me encanta tu aroma de mujer, y esa suave caricia que regalas a mi piel Ahí está, con la canoa ahí, y bueno, dale Bubu, dale, dale Y que cuenten las horas que te quedan, vamos a ver, si te veo, soy el hombre más feliz, viven del río a mi alma Lleva ahí, lleva ahí, lleva ahí, venga el padre, ese, oh, de verdad, chiste, venga que estás probando, apaga el poco, estás probando, estás probando, estás probando Lleva ahí, lleva ahí, lleva ahí, lleva ahí, lleva ahí, lleva ahí, lleva ahí fue tí, oh, de verdad, chiste, que no achaní, lleva ahí Siente con mi beso mi cabrón, pasa lo que pasa aquí, te daré mi corazón. En mi corazón solo se para si te acercas y me miras, llévame dormido, volandras a tu isla, en ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido. Eres el barquito de papel, ya creamos tú y yo, a la guía de mi amor, a la igina más Kevin, yo no quiero sin ser. ¿Cómo? La progresión está en el seminario Pa' derecha, pa' derecha La ansiedad que me quema con el mano Pero qué hacer, ven Dígame, mi amor Mira, sé que la mamita que la noche está empezando Tú bailes suave que yo sigo remando, dale mambo Chicas, vamos evacuando Ahogan mi deseo con un beso de tus labios Soy el capitán de este vaquito, va a ver La mulata se desata y mezclama su muela. Por esto quiere guerra, por toda guerra. Quítate la ropa que llegamos a tierra. Eres el barquito de papel, que haremos tú y yo. De la isla de la amor, de la isla de la amor. Eres el barquito de papel, que haremos tú y yo. Vamos, de París, esa es la prueba. Esa es toda la primera, de París. De la isla de la amor. Venga el padre, venga. De París, de París, de París, de París, de París, de París, de París. De París, de París, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga, venga, lleva el plato, va el plato, va el plato, va el plato. El plato, que me está enojando. Me está enojando con todo el agua de la pala para aquí. Al final me ahogas. Tanto agua que se mete el plato con tu plátano. Ahí, ahí. ¿Qué haces? Bueno, pero un día más. Un día más en la cachava esa, más para abajo. Má, ahí, ahí, al espacio, al espacio. Hola. Ahí lo está grabando. Que me está reventando esta bubu. Con la cachava. Pero mete ahí, 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 al espacito, hijo. Alma, mis muelas. Lo estoy aprobando, puede ser que hay que conducir. Ahí está la begonía. ¡Eh, que me mojas entero! Vamos. Bueno. Bueno, venga, siga, siga, hijo, que ya falta poco. Venga, que ya te falta ya, que ya te va a saber nada. Te va a dar el carro crucir. Tú sigue bien. Venga, venga. Ya puntito. Venga, venga. Eso es, fuerte, fuerte. Venga, que te voy a probar, ¿vale? De verdad. De verdad que te voy a probar. De verdad. ¡Ay, mamis muelas! ¡Ay, mamis muelas! ¡Suspendido! ¡A la mierda! Ya no tenía el carro crucir. Mira. Ya he suspendido. Mira. Que te quedaba poco, que te quedaba poco. Que se estrella contra la pared. Que yo pensaba que iba a frenar. O a dar la vuelta y se estrella. ¿Verdad? Bonito. Y ahora va hacia atrás, ¿eh? ¿Verdad? Que me los cangrejos. Venga, vámonos para casita ya. Que otro baño. Vamos a salir, mira, para otro baño. ¿Qué es esto? ¿Qué está enseñando? ¿Qué es esto?